Bienvenidos, volvemos al señor de los anillos, regreso a Moria Bienvenidos, soy Tonion y volvemos a Moria Vamos a continuar explorando el descenso olvidado O el descenso de cristal, como lo recordaba yo Aún nos queda mucho sitio, mucha profundidad donde llegar Y ahí hay un brilli brilli Ahí abajo hay otro brilli brilli O sea, me refiero a diferentes caminos, allí hay cosas raras Aquí detrás mío está el pozo oscuro Algo que aún no sabemos si es un bug o es algo nuevo Pero estuvo interesante Voy de camino, vamos a ver nuevos bichos Según el mapa, estamos cerca de la dragona Bueno, cerca, no sé cómo de grande será este mapa Pero hay dos orcópolis, una dragona y un montón de simbolitos de peligro Vamos a ver qué por aquí No sé si saltar y directamente allá abajo al agua Pues el primer brilli brilli creo que es justo el camino lila que se veía aquí en el mapa Ahora me voy a quedar con ganas de seguir Bueno, he puesto justo allí delante en la mina del pozo oscuro un viaje rápido He ido a casa, he reparado He reparado No, me he olvidado de reparar Perfecto Bueno, ya volveremos He dejado todo el inventario descansado Y hemos llegado a la mina del cuerno rojo Interesante Con ese nombre no me acuerdo, la verdad No recuerdo exactamente qué es la mina del cuerno rojo Pero veo minerales interesantes ¿Qué eres tú? Adamant y mineral de mitril Ah Ah, príete A ver Ay, los wharfs estos A ver qué dureza tiene Necesitas un better weapon, me imagino Si ahí es un wargo demoníaco al lado del mitrilo No es el sin nombre pues de milagro Y además es más grande que tú incluso Mira qué tamaño tiene A ver La carta y el arma antianimales Voy a asomarme un poco por este bioma A ver qué hay Minaremos mitril No, no, no llaves a tus amigos ¿No se ha llamado? No, no le ha dado tiempo ¿Podemos reparar las estatuas? Sí, a ver Si nos dan planos esta zona Uh, botas del ejército Kazad Vale, tenemos planos nuevos en las estatuas Claro, es zona completamente nueva supongo Estamos en el tercer abismo aún Sí, tercer abismo Y tenemos mitril Y tenemos la fragua de mitril Desbloqueada y localizada Y con viaje rápido Tentación, tentación de coger superarmas Vamos a dar una vueltecita Cogeré mitril Voy a cogerlo con vosotros Porque no sé si he cogido algo de mitril Creo que no He picado mitril aún Con lo cual vamos a ver qué pasa Si salen recetas Ahí está La primera extracción de mitril Durin primero fue el primero en extraer mitril en Kazadum Aunque la fecha de su descubrimiento sigue siendo un misterio Se rumorea que Durin se vio atraído por estas montañas debido al mitril que había bajo las mismas Bautizado por Durin como plata verdadera El mitril siguió siendo un secreto de Kazadum hasta la segunda edad Es la primera vez que sacó mitril Esperaba recetas en el sentido de armas o armadura o alguna cosa Pero bueno Ya nos dieron eso en la fragua Ha habido parche Lo han llamado Venga canta si tiene tantas ganas La canción por un corazón minero Esta canción suena bien Bueno suena bien La letra está bien y todo esto Lo que os decía Mira mira No dije ni una gota de mitril Han sacado el parche de lo que han llamado el día de Durin Un montón de arreglos de calidad de vida Por decirlo de alguna forma Y algún que otro bug que había No es muy grande Pero bueno Es un parche dedicado a un evento Hay un evento en la comunidad en marcha Si os interesa pasaros por Steam la página del juego O mejor aún por su Discord Y tienen bastantes eventos Estos los desarrolladores de Moria Del Refruto Moria Hacen mínimo dos o tres eventos al mes Aunque sean de construcción De fotos, concursos Hacen de todo Qué duro está esto No me está costando un montón sacarlo Y tengo un pico bastante altito No, no, mira, mira Le cuesta, le cuesta Rúmpelo Bueno, voy a explorar esta zona Y os voy enseñando Qué hay por aquí A mí me interesaba llevarme El adamanto este que hay aquí Porque tenemos que hacer el fogón nuevo Y lo que salga en la casa En la base Me ha comido Pues con la tontería Llevo medio inventario lleno de mithril Vamos a volver a casa Y hacemos el fogón nuevo Y miramos recetas nuevas Ya que esta zona va a ser dura A ver si por casualidad Nos dan algo de nivel 4 Sí, estas son las de nivel 3 Las de mithril son las de nivel 6 Vamos a ver si podemos conseguir Armas intermedias Para no saltar Tres niveles de armas Es que no me gusta la idea Y así de paso también reparo A ver, vamos a ver si puedo hacer Los lingotes de mithril Ah, mira, dejé aquí un lingote Haciéndose Mithril, mithril, mithril Lingote de mithril Sí, es un gran horno No necesita minerales nuevos He cogido 256 Dale Hazlo todo A lo mejor con el lingote Sí que se desbloquean cosas nuevas Vamos a hacer el fogón este Que os decía Que es lo único que me queda aquí El fogón grande El fogón alicatado ya lo fabriqué Y nos desbloqueó algunas cosas Este fogón grande Nos debería desbloquear más cosas La palabra grande No cabe Vamos a quitar El pequeño Que no es muy pequeño Pero bueno Y vamos a poner el grande aquí Y bueno Cada vez es más urgente hacer Hala Sí, sí Qué grande Cada vez es más urgente Hacer una base En algún sitio grande A ver ¿Dónde meto yo esto? Y solo quiero verte Aquí mismo No, al revés Así Aquí al lado de los tesoritos Que estén calientes Necesitas recursos ¿El qué? Ah Resina Y palocierro No tengo resina Y palocierro ¿En serio? He ido encontrando En casi todos los episodios No Se me ha roto el plan Resina Y palocierro Ah, espera, espera Que a lo mejor es que no lo pilla No, esto es madera de uvasa Resina A lo mejor es que desde ahí No pilla los cobre No me extraña A ver A ordenar, por favor Además tengo 24 encima de resina Sí, yo creo que es eso Porque 24 es justo lo que salía ahí A ver Los palos fierros ¿Dónde están los palos fierros? ¿Es esto? Uvasan Esto 45 palos fierros Sí, sí, sí que tengo Sí que tengo ¿Dónde metí yo la resina? Ya es que no cabe nada por aquí Resina Aquí, mira, mira Mira si tengo resina Cago en todo ¿Me quieres engañar? Tú, lingotes ¿Cómo vais? A ver qué sale Bueno, no Primero vamos a hacer eso Y si no Mezclo novedades A ver No, aquí Ahora Mira qué pedazo de fogón Yo creo que es el más grande Que puedo hacer Horno de Ufuján ¿Ya está? Ah, más uno A ver El horno de Ufuján Y Aunque no me lo haya dicho Me ha dado ya Las construcciones de adamanto Lo que antes teníamos En piedra Granito de Ygrath Este que ni lo he hecho siquiera Y el adamanto Que Antes era el Bueno, antes y ahora Porque no sé si hay otro nuevo Yo juraría que no Es el material más fuerte En el que puedes hacer la base Para resistir los asedios Volumnas No hay muchas piezas Pero No, pues la verdad Es que no hay muchas piezas A lo mejor se desbloquean más después En mobiliario No ha salido nada nuevo Supongo Armario de taberna No, todo esto ya estaba En Y en esenciales Yo esperaba que apareciera Algo más de la casa No, la verdad que Yo juraría que falta La cama Esta No me lo ha dicho No O ya la teníamos Deante la cama De la mansión Faltaba una cama mejor De la de primera calidad Y palocierro Así que se me ha acabado El palocierro El horno De uvasán Este O de fuján Este potente horno Puede fundir mineral Delicado y poderoso Yo asumo que es lo mismo Que el horno que tengo atrás De la gran forja Pero bueno Ahora lo puedo construir yo Bueno, cuando tenga palocierro Claro Y molino Cañarrajes Asador Mesa de runas Pues El palo de metal estelar No Pues creo que ya estamos No hay nada más A ver La de esto de No Aquí Esta lista de recetas Que aquí pone las novedades No No hay nada encendido Vale Pues creo que lo único Que nos ha desbloqueado Es la cama esa de la mansión Y el Un horno de estos Pero bueno Tengo este de momento Por lo cual aquí puedo hacerlo todo El gran horno de navi Y coger los ningotes Solo me ha desbloqueado El palet de ningotes de mithril Pues Mi gozo en un pozo Como suele decirse No tenemos armas nuevas Voy a tener que ir a la zona esa Con las armas aquí Pochas de nivel 3 A ver Si, si No hay nada A ver si puedo ir A la fragua de mithril Y romper el juego del todo Pero No estoy tan desesperado aún Okis Pues nada Vuelvo ahí a A la mina esa Del No sé qué rojo A ver qué encontramos Los orcos de esta zona Son muy Muy difíciles Porque te dan sombra Maldición Bueno Te dan maldición de la sombra ¿Veis que echan como Un humillo azul ese? Los otros echaban un humillo verde Que era veneno Pero esto es maldición de la sombra Y fijaros Ya he perdido la mitad de la vida Y prácticamente no me han tocado ellos Es solo la maldición O sea Me tengo que apartar Y coger un ang de estos Que solo me he traído 3 o 4 Comer Porque me dan la propia maldición O sea A ver esto recupera la vida Voy a necesitar buena comida aquí Esta zona sin nada Que me proteja de la maldición Va a ser difícil Bicho demoníaco Ven aquí ¿Dónde vas? Que les cuesta morir ¿Has muerto? Vale Bueno Voy a ya que he limpiado Más o menos Ahora Un poco esta zona Que dan dos o tres orcos Por ahí Y dos pedazos de osos A ver que pasen los osos Y voy a por ese orco Y limpio el campamento No hago nada 9, 13 Le saco No, no grites Hijo de tu madre ¿Cuántos han venido? Los osos Corre, corre Me mata la maldición O sea Voy a tener aquí la base A coger los angs estos De las sombras Y tendré 20 o 30 solo Ahí, ahí Pelearos entre vosotros Que ya está bien A ver que hay por aquí Esta es la zona Donde suele estar El campamento del montaraz Aunque no hay Restos de madera Fibra Y hablando del montaraz Estaría bien En contra Uy, todos esos son Betas en setas venenosas Tampoco le hacen casi daño Es siete solo A ver No caigas en las setas Por aquí A romper el campamento Que no No he encontrado Hace Llevo ya unos episodios En encontrar páginas Del montaraz Diferentes Y me faltan bebidas Y las bebidas Ahora mismo ya Empiezan a ser importantes Mira, uno de sombra Perfecto Ahora, por ejemplo Si tuviera la bebida Esa que protege De la sombra Me iría muy bien A ver, rompe esto ¿Qué hay por aquí? Madera y madera Normal, ¿no? Tienen madera De palocierro A ver aquí ¿Qué hay? Esta habitación Es muy grande Libritos Flechas Élficas De nivel 3 Pues si estoy usando Rollos De Nogrote Rollos De Nogrote ¿Esto qué es? ¿Un virote? Virote de ballesta Con punto fabricado En acero De Nogrote Esto me lo han dado ellos Porque yo estoy usando Los de nivel 4 Y estos son De nivel 5 No sé por dónde ir Esta habitación es enorme Estamos en esta zona Quería llegar Es que es difícil Es difícil que siga por esta zona Pero voy a intentar llegar Un poco aquí o aquí Para dejar un viaje rápido Ya preparado Y así cuando estemos mejor armados Venimos Y directos Bueno Directo a la dragona no Pero directo a los orcoporis Sí Para la dragona Necesito bastantes mejores armaduras Y armas A ver Cofrecito Dame algo Muy 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 interesante Con nada Bueno Una lemba Bueno Bueno A ver qué hay por ahí La siguiente habitación Eso sí Hay mithril por todos lados Yo creo que ya No me falta mithril Vamos a asomarnos A la siguiente habitación Es una combinación Eso es un troll Hola No, no nos ha visto No nos ha visto Un troll de esta zona Tiene que ser bonito El problema es que aquí están las estatuas Un troll de esta zona Y además Me acabo de comer La última comida No, no Un troll de esta zona Me arranca la cabeza Y la lemba Me arranca la cabeza De un guantazo Me gustaría ir a reparar las estatuas Pero Nos arriesgamos o qué Como mueras aquí Iba a ser difícil volver Sin armas Sin armadura No Vamos a dejarlo para después El problema es ese El problema es que si muero aquí Voy a aparecer No sé dónde En la base no Porque he puesto camas por el camino Sin armas Y sin armaduras Y un simple perrito Un norco Me destroza Sigamos A ver qué por aquí abajo Uniendo caminos Se une con el camino Que hemos dejado sin explorar En la otra habitación Según el minimapa Veo sombra Y esa habitación es grande También otra vez Ah Soy idiota Y uno de los problemas También que hay Es este Que me rompen La armadura De tres o cuatro golpes Veo sombra Pero no veo Para reparar La sombra no ha llegado Por aquí ¿No? Ah Ah De brillitos Por aquí Por aquí Vale a ver Por ahí hay camino Por ahí hay camino grande Hay sombra por todos lados Por aquí Por aquí Por aquí Lo que es Ah una piedra de colores Estaba pensando Que es esa cosa Que había ahí Eh Puede que haya cosas Interesantes Pero entre sombra Y Y oscuridad Y vapores No me dan ganas De acercarme Voy por aquí A ver que hay Ah Justo Me lo encontré de frente Bicho demoníaco Del demonio Ala ahí vienen más Pelearos entre vosotros Eso Lo sé Lo sé Pero es lo que hay Ay que viene Que viene Que vienen Que vienen Corre Socorro Eh ¿Y la salida? Dwarfs Sube Sube ¿Dónde he salido yo antes? ¡Pocorro! Y encima están llamando amigos Por aquí ¿No es? ¡Uy! Aquí hostia Mame tío Sombra He muerto Fijaros que me ha quitado Una burrada de vida De una hostia Estaba intentando No puedo contra todo esto Y encima nos están peleando Entre ellos Ah Lo que os decía Ahora recuperar esto Va a ser difícil Voy a traer ¿Y cómo construyo yo ahí Sin morirme de la sombra Antes y mientras Se está haciendo la cosa? ¡Ay, ay, ay! Esta zona es muy difícil Voy a intentar recuperar esto Y salimos de aquí He logrado con mucha dificultad No, del gorro No, del gorro No, del casco no Pero de las botas De los guanteletes De la armadura Me faltan Bastante Bastante piezas Por ahí atrás Habían Porquitos que he matado Uno o dos Queda algo Aparte de mucha sombra Esto es hacia allí Esto es hacia allí A lo mejor es camino Hacia la zona de arriba De la habitación esta Pero Como que no voy a bajar Por suerte Los orcos Eso no están Así que nos vamos Por aquí A ver Que es la zona roja Esta Asumo que es orcópolis Y orcópolis Tiene que ser chungo Y salen muchos orcos De estos Exacto Guarida de los orcos De las profundidades Ah, profundidades Bueno, serán los mismos ¿No? Cuando los mato Bueno, cuando me enfrento A ellos Pone orcos De las Demoníacos Oye, estas setas Dan Sí, madera Madera duvasán Fácil, fácil Madera duvasán rápida Cuidado Aquí hay que tener cuidado Estás luchando con algo Déjalo Hay que tener cuidado Porque te encuentras Un par de campamentos Orcos en un momento Y estos orcos Pegan muy fuerte He logrado recuperar Mis objetos Y estos corriendo Más que luchar O sea Ya os imagináis Durian el cobarde Ha salido Por unos Un rato Y va hace unos minutos Porque ha sido Ha sido un buen rato Pero Durian el cobarde Está vivo Ya sabéis La historia la cuentan Los que viven Eso es hierro ¿Por qué hay hierro Otra vez aquí? Ay, ay, ay Estos son trasgos A ver Venir, venir Son trasgos feos Vale No han podido llamar A sus compinches Vamos a ver Qué tipo de ejercicio Están haciendo ahí Yo mientras tanto Voy Desetando Si es que existe la palabra Más hierro En serio Y sí Hierro con piedra Bueno Está bien Por si necesito Por si necesito Piedra para algo Pero ahora mismo A ver Qué habrá ahí detrás Orcos con qué Sí, sí Hay algo Espera Que voy ¿Cuántos sois? Que según los que seáis No me interesa Es su padre Que eso te va a pegar Y Worf también Vale Pelearos entre vosotros Por favor Estos no son tan bestias Como nosotros Esta Orcópolis No son de Son de las profundidades Como decía Les hago 77 daño A nosotros Ah Me salió por detrás ¿Cómo estás? 62 Y si a nosotros Les hago 10 o 12 de daño Estos tienen mucha Menos armadura Oh Vaya Ariad ¿No? Era algo así Rueda Sí, sí Estar copiado Es más sencilla Menos mal Menos mal Esta zona es más sencilla Que la anterior Pero dejad las flechitas ya Mira cómo me tenéis Un alfiletero Todo el rato Diciendo que es más sencillo Y están aquí Dándome una tunda Que me dejéis No, no se ha muerto Que te mueras Digo sin saber Que son los dos Destellitos Esos que tiene ahí No sé si es armadura O efectos de estado Que le meto yo Pero mire, mire No se muere Si te dicen yo Que es más fácil Pero ese de ahí Lleva ya cinco hachazos De los gordos No, no No te voy a dejar escapar Te tendrás que morir De una vez Me ha dado Me ha dado rodando Pero moríos ya Que me canso Y no traigo cerveza Mira que no se muere A ver Oh Esto me ha pegado No sé qué ha sido Ese teletransporte Estás vivo Estás muerto Estás vivo Ahora estás muerto Bueno Pues oye Ey, escoria de Gundabad Eso es importante Prácticamente no tengo Vale Los de las profundidades Son los que dan escoria Ah, zona amarilla La zona roja Ha sido solo esto No Que aquí los orcos Son matables Que no quiero No quiero volver atrás Que hay unos Que son muy difíciles A ver Que es el amarillo Ruinas de la capital De Durin No me acuerdo Muy bien La verdad Ruinas grandioso Pero A ver Los enanos están aquí ¿Cómo sois vosotros? ¿Matables o no matables? No veo Hay veces que se teletransporte Al, ala Venga Llueven, llueven Orcos 120 Vale, vale Sois matables Me parece Y además Dice Escoria de Gundabag ¿No? Así que Pero sois un montón Vale, vale Eh Eh De uno en uno Por aquí De uno en uno Y mi vida Las flechas Ahora Menos mal que me doy el envas Ya preparado Escoria de Gundabag Y las pataditas Dan pataditas Estos como los Urux Cago en Cago en Mira más cabreado Ni voy Vale, vale Iba a decir No defiendo Pero sí, sí Defiende, defiende Ven va Ya llevo dos A ver Escudo Y esto Tú Al suelo A ver ¿Quién más? Tú Al suelo Son matables Pero salen demasiados De golpe Me están haciendo sufrir Mientras no hayan Con flechitas Los puedo ir dándole A ver Perrito Que estás cansado Que te lo veo Ves a dormir Anda Venga A dormir Ahora Así Tú No te escondas Que te he visto Vale Uf Estoy sudando En la vida real Bueno, sudando no Pero a punto O sea, estoy notando El esfuerzo mental Y mis dedos Aquí lo que Que no veas Tengo algo para comer Que no sea Lembas No Carne cruda Puedo comer carne cruda Veneno Vale Exacto Y no me ha dado comida A ver Capital Ruinas de la capital De Durin Suena interesante Pero ¿Qué es lo que qué? A ver De momento veo Cacatrol Allí hay Harina Una botella de harina O algo así A ver ¿Puedo reparar las estatuas? Sí, al menos sí Venga, que viene el perrito Que viene, que viene Que viene, que viene Date prisa Date prisa Botas del ejército de caza Vale, me siguen dando La armadura anterior Perfecto Vale, pues esta zona amarilla Me gusta Aunque necesito Un better weapon For this Como dice el enano Aquí Yo pensaba Que ya llegaba Al campamento Al spawner Estoy sin vida Estoy sin vida Lemba No puedo darle Me faltan dedos En la mano Ahora A ver El hacha Se va a romper Ahí está Otro golpe más Eso, eso mismo Puedo bloquear Ah, se vuelven para atrás Cuando llega aquí Esta puerta Dejaron la flechita Ah, no, pues vienen Vienen Vení, vení Anda Tú, deja el arco Que no dispares El arco Yo hago it Uy Que te mueras Muérete de una vez Mira, mira Que no le hago nada No sale como uno Por detrás Me mata Aleluya Ven va Llevo 6 lembas Ya en este trocito Pues a lo mejor No es tan Matable esta zona Uf Tengo que tomar el aliento A ver Todo roto Eh, me cachis Yo quería seguir por aquí Pero No sé yo A ver Uy Horco A ver si puedo romper El spawner Eh No están No están No están Venga, antes de que lluevan Antes de que lluevan Los orcos Así, ahora, ahora Ya está Un trocito Vale De oscuridad Que me viene bien Eh Esta zona Es muy oscura Está llena de caca No sé si de trol O de orco Habían un par de estatuas Creo que allí hay otra Ahora iremos ¿Qué es? Una antigua casa enana Con cosas doradas Allá arriba Vamos para arriba Si esta zona es de qué No sube Si esta zona es de alto nivel Esos muebles No puedo subir, en serio Esos muebles Allá arriba Tienen que dar Palo cierro Y cosas así Vamos a ver Aunque se me ha roto El hacha No, esto no Pero Restos de madera Arpas de poder Framentos de metal Vale, pero he cargado Hasta el sur A ver Palo cierro Exacto Dan palo cierro Las Las muebles estos De Palo cierro 1 Aunque dan muy poco De las zonas de alto nivel Dan palo cierro Pero sí que lo recordaba bien Pero hay que ir rompiendo Todos los muebles Claro Y para romper Ya habéis visto que Hay que Ah mira Ahora podéis subir Perfecto Uy Romper Y ahí arriba hay más Pergamino de conocimiento De construcción Mío Y ahí arriba hay más cositas Secretitos Y una de las cosas buenas De las casas estas Aunque en esta partida Me he encontrado muy pocos Es que arriba A veces tienen Este no A veces tienen Como guardillas Medio rotas Y hay palés De madera De la que están buscando Si por aquí dan palo cierro Pues hay palés De palo cierro Y puedes coger 40 o 50 de golpe Pero no está mal Porque ahora en este poquito Mira llevo 15 ya De palo cierro Maravilloso Pues voy a ver Si puedo Ir por aquí Encendiendo Para ver un poco más La zona Y rompiendo Muebles de palo cierro Y a ver Que ofrece Esta ciudad de Durin Abandonada Lo que sea Me tiene intrigado Pues la capital esta De Durin Está siendo un poco Fracaso Por decirlo de alguna forma Lo único interesante Es que en el mapa He puesto otra piedra Aquí rápida Ha aparecido La mesa de las estatuillas Que he encontrado una Son estatuillas de Durin Y esta La gran fragua Y el trono de Durin Primero Esto creo recordar No sé si es la habitación Donde está Un señor troll Algo diferente Por no dar un spoiler O es otra Porque aquello No era una fragua No me parece que no No El trono aquel Que digo yo del troll Es otro diferente Pues esta es la gran fragua Y trono de Durin Gran fragua de Durin Me suena Pero trono de Durin No Estamos yendo un poco En dirección hacia abajo En vez de ir hacia El dragón y las orcopolis Pero bueno Es que la dragona Sé que necesito Que os arte misil Para matar Las orcopolis Pues serán difíciles Por decirlo así Así que nos vamos a ir Hacia aquí abajo Voy a intentar Ir por aquí A ver si hay más casas Porque en la habitación Esa de la capital De Durin Nada Había otra casa más Y he sacado unos cuantos Palos fierros más Y pocos más Y vamos a bajar Hacia allí Hacia la fragua Y a ver si la encuentro Esta zona es más o menos Se puede hacer Con mucho cuidado Y muchas lembas Esta es la segunda carga De lembas He ido a casa A reponer y a reparar Poco a poco Poco a poco Acaba de aparecer algo Después de una pared Ha salido una habitación Larga Y llega hasta la fragua Vamos a ver Que hay por aquí Prepárate que se escuchan Ruidos raros A ver De momento Ves así El rey troll Si que era este Enanos Postraos ante mí El rey de Moria Pues si que era esta ¿Un rey de Moria? ¿Un rey de Moria? ¡Ja, ja, ja, ja! Va tú listo Yo soy Durium Troll No solo High No somos simples troll Como los reyes de la piedra Y la roca ¿No os gusta Lo que he hecho con este lugar? Se verá mejor con tu cabeza En una estaca No perderé la cabeza Por culpa de una panda De enanos Paticortos Yo reino Sobre las ruinas de Mordor Adelante Venid a por mí Si es que encima Estás ciego Si estoy solo Que viene, que viene Que viene, que viene No sé si aquí Me dejará en paz ¿Puedo poner un campamento o algo? No sé si podré matar Al rey troll Recuerdo en la partida Historia En modo historia Que iba mejor equipado Que ahora No sé que está haciendo Que me costó bastante Que morí unas cuantas veces Y lo maté Porque se buggeó ¿Qué es eso de buggearse? No lo sé Pero El susto me ha pegado Que se ha metido aquí en el pasillo No sé cómo ¿Dónde estás? Son esos ruidos Ahí está Es que el problema Es que el problema es que tira Oscuridad Es asquerosa Que te hace entrar en la sombra Y él es durísimo Pero durísimo Si no recuerdo nada Vamos a probar a pegarle Un par de tortas A ver si consigo Que deje de tirar La cosa es asquerosa ¿Qué tal? ¿Veis la barra de vida roja Que ni se ha movido? Pues eso A eso me refiero Vale Pues sí que era la gran forja Entonces Tengo que huir No hay salida ¿No? De aquí No ¿Qué viene? ¿Qué viene? En mi Allí en la otra partida Se atascó Ahí en los palos A ver si se atasca El problema es que no le hago Ni daño con las armas Ven aquí No Es que esto Entras en la sombra También si lo tocas Mira Con la ballesta Le hago bastante daño Con la espada No le echo nada Pero la ballesta sí Que voy Que voy Catatull Catatull ¿Dónde estás? Hay que darle Catatull Ahora que está tonto No le estoy dando ¿Por qué no le estoy dando? Ahora Hay que darle la cabeza Catatull ¿Es rayo virotes suficientes? No Seguramente no Catatull Tutul 65 Bien, bien ¿Qué va? Ya no puedo acercarme Pues vamos a intentarlo Y sin buggear esta vez Pero sí, sí Me da un par de pedruscazos de esos Adiós Bueno, tengo nueve lembas A lo mejor aguanto algo ¿Dónde estás? Catatull Tutul Está por ahí atrás Pero deja de dar vueltas Ah, ya sé Cuando hace ese ruido Hace una carga Como si fuera un toro Me parece Catatull Tutul Claro que sea eso Es como su hechizo mágico Venga, venga Lo tengo por la mitad Desde luego que hay combates En este juego Que son un poco así Así El problema es que este Se ha metido aquí En el pasillo Yo no recuerdo Que se metiese en el pasillo Bueno, en el modo historia Se quedó atascado aquí Por eso no llego Ni al pasillo Catatull Tutul Venga, que te tengo la mitad Catatull Es una catatull Venga, venga Es que este sitio Este es uno de los sitios Que en el modo historia Me gustó para hacer La base principal Así que ahora Lo vamos a mirar bien Porque El problema es que De esos grandes Que viene, que viene Que viene, que viene Ahí no puedo pisar Me da la maldición de sombra Estoy cansado Y no he traído Ni cerveza Ni nada Aquí ahora Un apitollamiento De una cervecita Venía bien A ver tú El bracito Te he dado No, no te he dado Catatull, tutul, tutul Ahí sí te he dado Sí, estoy peleando Como una rata Es verdad Pero Por ahí vienen más Pero Vosotros no le haríais Pensar que ese bicho Me usa de palillos de dientes Va Vas a morir No No, no ha muerto Catatull, tutul, tutul O lo que te me ha metido En la sombra Me hago en todo Un segundo Tengo que recuperarme Árate Sombra, sombra, sombra Ahora No me deja cambiar Al hacha Me lo quiero cargar Con el hacha Cacatull Pa' ti Cacatull Yo te voy a dar cacatull Ya verás Caca te voy a dar No le he dado Ahora Y ahora Y ahora Estás muerto Estás muerto Yo soy Durium El autoprogramado Rey de Moria No tú Dios de luego Pues porque las flechas Le hacen ese daño Ya habéis visto Que el hacha Le hacía siete Hornillo El hornillo Por fin Mandado el hornillo Y la corona Y la corona de Durin No me acuerdo Para qué servía Una corona De la estatua De Durin Cinco Ah, era para reparar La estatua Vale, que la tenemos Ahí dentro Me parece Nos hemos cargado Al rey troll Vámonos de aquí Que viene gente Vienen Eh Chismosos Solo puede haber Un autoproclamado Rey De Moria Y soy yo Aunque sea en la pesadilla Aquí también lo soy Desde luego Es todo mío Todo A ver Vamos a buscar A ver Ese trono Mira qué bonito Ahí está Es todo 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 Mira Bueno Lo ha hecho feo Le ha puesto cuernos La gran fragua Y el trono De Durin Primero Pues si era la misma habitación Tenía yo dudas ahora Yo pensaba Que la habitación Del rey troll Se llamaba Habitación del rey troll O trono del rey troll Una cosa así No me acordaba De que era El De Durin Primero Míralo Lo hago con una piel Cuatro maderitas Y un montón de calaveritas Ala Y se cree aquí un artista Y es que Ok ¿Dónde está la estatua Que tengo que reparar? Esta es ¿no? Estatua dañada Una corona de Durin Y diez alamando Que no he traído Por supuesto Vale Pues aquí Por fin La fragua de Durin Vuelve a estar en manos enanas Tenemos que volver a encenderla Si tranquilo 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 Que la encenderemos A ver Que hay por aquí El horno La fragua Pues eso Os decía Que esta habitación Tiene Es grande Tiene sus tatuitas Tiene estos Estas cosas por aquí abajo Y arriba Tiene como dos niveles Y por aquí Puedes montar los talleres O puedes montar lo que quieras Básicamente Y arriba Tiene más niveles O sea La habitación es enorme Puedes hacer lo que quieras Esa estatua ahora se reparará Esa está reparada Y por ahí arriba hay más Esto no se puede quitar Por desgracia Y un montón de la basura Que por aquí no se puede quitar Dígalo Ese Durin el primero El cuadrado El cabeza cuadrada Se le llamaba también Los amiguetes A ver Vamos para arriba Esto de madera Todo lo que sea madera Así se puede quitar Mira que entrada más grandiosa Para mi Gran mansión Sí, sí Hay que Y además necesito mudarme ya Uno de los problemas Es que esto es muy grande Y da igual Que hagas tu base aquí Que empiezan a aparecer Patrullas por todos lados Aparecerán bichos Dentro de casa Por decirlo de alguna forma No es lo ideal Pero bueno Ya Ya Nos enfrentaremos A ese problema A ver Todo esto se puede limpiar Por aquí Una limpieza general Un barridito Sí, sí Un soplido así rápido Eh Aquí hay algo Piedra de la historia dañada Reparar con adamanto Ok Que no he traído a manto Y aquí no hay adamanto No Ya podía ver A ver un poquito En el cofre A ver que hay por aquí Fragmentos de metal Aquí se puede Todo esto se puede reparar Un poco Y mirando a ver Si hay alguna cosa Más escondida Por aquí Hay que traer La pieza Que está por ahí abajo Perdida O repararla Hay unas escaleras Aquí Muy feas Tipo orco Muy fea Muy fea Otro orco Hay otro orco Otro cofre Nada Mira una lemba más Nadie tiene adamanto por aquí Que me deis adamanto Un barrilete vacío Se lo ha bebido el troll Pues Voy a hacer memoria A ver si recuerdo Alguna otra habitación Que nos falte Por ver Por descubrir Que no sea esta Pero Podemos quedarnos aquí Estas dos columnas Son un poco así Así Pero bueno Podemos hacer algo Para decorarlas O las forramos De piedra de adamanto Del bueno Tenemos estatuas Iluminamos la habitación Muy iluminada Así la parte de arriba Y de abajo Que está ahí a oscuras Iluminación natural Tenemos aquí Y no sé Limpiamos lo que se pueda limpiar No sé cuánto se podrá limpiar De esto Recuerdo que no mucho Pero Sí, sí Además necesito hacer la base Ya Estoy allí En el otro lado Que estoy apretado Como una ratita Bueno Voy a meter aquí Una piedra de viaje rápido Voy a base Reparo Bueno, reparo Si es que Bueno, un poquito Ya ha sido muy fácil Si es que no No esperaba yo Que los virotes Le hicieran tanto daño La verdad No lo había En la otra partida No lo descubrí En la otra partida Me costó matarlo mucho Y ya os digo Porque subió las escaleras Y se queda atrapado En las maderas Que hay allá arriba Si no, no No lo mato Bueno, no lo mato Que me hubiese costado Mucho matarlo Bueno Voy a reparar Meter una piedra de viaje rápido Y a ver Que hacemos Porque Bueno Nos queda Nos queda Nos queda por Ir hacia la mesa Esta Aunque solo tengo Una estatuita Pero bueno Va descargando en casa Y me he dado cuenta Que han cambiado Que han cambiado El icono Del obsequio de Majar Este He visto una cosa rara Aquí Y digo ¿Y esto qué es? Esto es Las piedras azules Esas que tenían Una especie de estrella puntiaguda Que era azul brillante También Que estaban Alrededor de las lámparas De Durin Estaban rotas Las lámparas Esas que rompen Que protegen de la sombra Pero era una especie De piedra Con puntas Y esto aquí Es una cosa rara Han cambiado el icono Tengo que coger Antes de que me olvide Adamanto Que tengo aquí Y este Y este Me llevo un palé Un palé Digo Un de esto de cada Vamos La armadura He ido Reparando estatuas Y aquí no está Y algo Se ha desbloqueado De la armadura No sé si la tengo entera Vamos a mirar ¿Dónde estás? Pues aquí no está Y el modo de la armadura De la urbana Urbana de Erebor 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 Estás a la de los cuatro colores Por normal Y tres colores A lo mejor hay que hacerlo En la de Durin Porque si no está aquí Y no está en el normal Pero también han aparecido Cosas por aquí Me parece Porque tengo un tres aquí Entonces A ver Por ahí arriba Tengo que hacer La cama de la mansión Ahora que tenemos Palos fierros A ver si se desbloquea algo No creo Pero por probar Aquí Ah El horno durafán este Me faltaba palo fierro Podemos hacerlo también A ver si desbloquea algo Aunque se supone Que es el mismo Que tengo que atrás La rueca El molino El hornillo El hornillo A ver Date la vuelta Aquí Te he visto que te podías poner Aquí Uy veo cabritas Que nos vea el enano Que está obsesionado Con las cabritas Un hornillo ¿Dónde puedo llegar Meter un hornillo? En este Ah bueno Vamos aquí Aquí Mira En esta pared ¿No? Perfecto Mira Maravilloso Hoguera Queso Tajín Guiso de hoguera Hay un montón de comidas En la nueva versión del juego A ver Quita Hornillo Ensalada Setas rellenas Ensalada refrescante Crunk cake Huevo Los inguitos son los mismos Pero Necesito Ah si no Un crana chan Un tajín Especia de anúminas Patata de montaña Uf Queso Con leche de avena Vale Han salido más comidas Aquí tengo El huertecito este Que creo que solo he recogido una vez Y he vuelto a replantar Pero es que me da una pereza A ver ¿Qué más tenemos por aquí? El horno Hay que hacerlo La lazada El molino El hornillo Barril de brebajes Lingote de acero cazad Eso no puedo hacerlo aún me parece ¿No? ¿Acero cazad? Es verdad No puedo hacerlo Durin según Ah Puedo hacer las estatuas de Durin Esto Esto lo han metido en este parche Porque Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Pues estas estatuas son grandes Y seis Pero si aún no he desbloqueado todas Está guay Para decorar esta guay Porque son estatuas grandes Y por aquí Nada más Vale Pues necesito El Barril de brebajes Lingote de acero cazad Que no sé si podemos Y el horno Con Shanor Ingote Que tengo solo nueve Y seguro que puedo fabricar más Voy a preparar los materiales El lingote de acero cazad No puedo hacerlo aún Con lo cual No voy a poder hacer La No Esto si puedo hacerlo El horno Lo que no voy a poder hacer Es este El barril de brebajes He encontrado Sege Pero habrán ido soltando los orcos Lástima Porque a lo mejor salía Una bebida buena En El horno El horno es un Un hornaco De estos enormes Como este que hay aquí Vamos a tener que fabricarlo Pues Aquí mismo Ahí Adornando No veo Lingote Mira Lingote de acero cazad Fragua Curdul Y lingote de oro Espera Ahora Justo lo que nos faltaba A ver Oro Podemos hacer el lingote de oro ya No sé muy bien para qué sirve Pero bueno Una forma eficaz de almacenar mineral de oro También se usa para fabricar objetos Y acuñar monedas Ok Y el acero cazad Aquí está Mineral de oro Ah Usa oro ¿Qué nos faltaban? Añadirse de ahí Nos faltaban cuatro ¿No? Pues Bueno Me he quedado sin oro ya Es que el único oro que tengo No he encontrado a vetas de oro Lo he encontrado en piedras de esas pequeñas Vale Pues vamos a poder fabricar Ahora en unos minutos El cosa este El barril de brebajes A ver si sale algo más Nos han desbloqueado No Sí, sí Nos ha desbloqueado La fragua kuzul Aquí está Fragua kuzul Adamanto Acero Cajad Otros diez Y palos fierros ¿Cómo que no tengo palos fierros? Pues he encontrado como 20 o 30 No los pillan Estaré en la zona de este oro Y no los pilla Rundir homenaje Señora estatua Señorita Gracias por vigilar Esta esquina Es muy importante Ah, sí, pues está el tesoro ahí Gracias por vigilar el tesoro Oh Bueno Voy a reunir más materiales Ya sé dónde he gastado los palos fierros Aquí en el horno este Vamos a quitarlo de momento Se ha añadido palos fierros Pero cuánto Un montón Ya tenía como 20 o 30 encima solo Vale, vale Ya tengo palos fierros A ver La fragua Lo más importante ahora mismo Creo que es la fragua esta A ver si aparecen las armas Y las armaduras Y las cosas Eh, sí te pongo Es enorme Lo pongo aquí Esa raya amarilla Es que Hay dos rayas amarillas Vamos a ponerte en esta A ver El que pille los cofres Por favor Hacha Hacha Maza Espada Virotes Por fin Por fin Cosas nuevas Dime que tengo cosas nuevas A ver La lanza bélego Lanza del arroyo Daño 4 Piqueta de guerra Daño 4 Bélica Daño 3 Daño 4 Cortante 4 contundente Vale Contundente no tengo ninguna Alabarda cortante Espada grande De ejército caza 4 Y los escudos Escudo de mithril Nivel 3 Escudo de mithril Yelmo de bélegost Nivel 2 Guanteletes No pero bélegost No es lo que estoy haciendo A las estatuas A las estatuas Estoy sacando esta El ejército de caza Pues este no sé yo Si lo he fabricado Este con los cuernos No me suena No me suena de ahora De la otra partida A ver Esta es Armadura de nivel 4 Correcto Mira me falta uno De los guanteletes Y uno del casco Pago en todo Pero puedo hacerme Las botas Y el Y los Pantalones Bueno puedo Cuidado Pero voy a cazar Tengo 4 Tengo que fabricar más Pero necesito oro La antorcha Al martillo De metal estelar Oh Este es el siguiente ¿No? Martillo de adamanto roto Es verdad Nos habían dado El martillo de adamanto roto ¿Cuál es el mejor ¿Cuál es el mejor entonces? ¿Este o este? No sé cuál es el nivel A ver Este necesita adamanto Y palo fierro Y este necesita Lingote de metal estelar Y diamante negro Bueno los voy a hacer los dos El que llevo ahora encima Es el de Xanor ¿No? Sí El de Xanor Ah Ahora El de Xanor Que es este de aquí A ver Adamanto Palo fierro Y curo fino Esto puedo hacerlo ahora mismo Añadezeta ígnea Hecho Martillo de adamanto roto Como pone ahí Es lo suficientemente potente Como para reconstruir El puente de Kazatdú ¿Queréis reconstruir el puente de Kazatdú? ¿Nos damos un paseíto? A ver Y el martillo de metal estelar Una herramienta avanzada Que reconstruye y restaura A toda velocidad Desbloquea nuevas opciones De construcción de base Vale Solo por eso lo necesito Lingote de metal estelar Solo tengo uno Y he ido encontrando minerales En las piedras Que he ido rompiendo A una Veintinueve Puede ser que me dé Ahora que tengo dos hornos Puede ser que me dé Para hacer Los lingotes que faltan ¿Eh? Sí Bueno Seis Los justitos Eran tres Los que necesitaba Vale Que se vayan haciendo A ver La armadura Ahora la miro A ver Lo que faltaba También por hacer Era El barril de brebajes Que necesito Lingotes de acero Kazatd Que ya me los he fundido Y los lingotes de acero Kazatd Ahí ya no puedo mirarlo Vamos al otro horno O estaba aquí Haciendo lingotes No Lingotes de acero Kazatd Necesitan oro Correcto Es lo que hemos dicho antes Esto se está haciendo Esto se está haciendo Yanoringotd De estos necesito algo Lingotes de oro De momento no Lingotes de mi Tengo como 20 Vale Me gustaría encontrar Un par de estatuas más Y fabricarnos La armadura completa Estaría Muy bien Y de armas Vamos a ver Armas Que puedo hacerme Yanoringots No A ver Esto es Belegorf Aquí Kazat Ah Necesito acero Kazat Puedo hacerme Una o dos Como mucho Uff Porque necesito Los lingotes No puedo hacer más aún Y el escudo También necesita Ah no Este es el de mithril Pues este lo voy a hacer ya Esmeraldas Cuero fino Y lingote de mithril Está fabricando cueros Suena mal Pero Vaciando un poco Los cofres Todas las telas Pieles Y cosas así Las he estado juntando La armadura No Me gasta los aceros Kazat No 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 A ver Que me hago La espada A dos manos Solo los sanos más fuertes Recibirían esta espada De gran alcance Golpea a muchos enemigos A la vez O a un solo objetivo Más grande Para causar Un daño considerable Cárgala para lanzar Un mandoble Contra cualquier cosa Que esté a tu alcance Vale El cargado Da más de uno Esto es daño cortante Me gustaría que fuera Perforante Una lavarda portada Por los tambores Del aquel Encargado de proteger La música profunda No La maza Daño contundente Una gran maza A una mano De los sanos Siempre tienen a mano Para proteger sus casas Resulta muy útil Contra objetivos blindados Cárgala para lanzar Un gancho Que aturda al enemigo Vale Esto es contra los urux Y los orcos Que nos van saliendo ahora Hacha Hacha bélica Cazad Hacha reglamentaria Del ejército permanente Tal Cárgala para lanzar Un ataque giratorio Contra los enemigos cercanos Pues me voy a hacer La maza Porque no tengo Daño contundente Porque la espada Y esto es daño cortante Pero ya llevo el hacha De daño cortante No, no Me voy a hacer la maza Ya cuando encontremos Más oro Haremos más cosas Necesito oro Para la armadura Pero para allá A ver Maza Vamos a encantarla Objetivos blindados Urux Orcos Así que el encantamiento Ya sabemos cuál es ¿No? Urquitos Aún me quedan por encontrar El flagelo de orcos No sé qué es ese rudo Maravilloso Vale Pues tenemos Voy a quitarme la espada Me voy a poner la maza Llevamos A dos manos cortante Y a una mano contundente Martillo Adamanturrotu El de Shannon Que os calléis Que estoy durmi Que quiero dormir Bueno, no quiero dormir Pero me molestáis Adamanturrotu Vale El otro Uy, qué mareo Ah, tenemos que hacer la cama A ver si puedo hacer La cama nueva también Tú Estabas fabricando algo al final No, es en el otro Tú El otro martillo El de metal estelar Los lingotes Dice que desbloquea Nuevas cosas en la base Serán las paredes Y cosas que faltan Dadavanto Supongo Eh, aquí He cogido cuatro Vale Uy Qué follón de dar vueltas Tranquilos Haremos la base nueva En breve Muy en breve Muy rápido Tenemos que hacerla ya Estoy hasta la narice De la ratonera esta Eh, Fabio Martillo de metal estelar Muro decorativo Más uno Sí, supongo que Todo lo que ha desbloqueado Está aquí En rudimentaria Nos ha desbloqueado Baja para abajo Baje, que bajes Ahora Tejado enredado Enrejado Anel enrejado Reja Reja arqueada Ni idea Son rejas No barandillas Bueno ¿Qué más? Poste de madera Poste de madera Basa Basa De poste de madera Será base Fusta Y capitel Vale Es una columna de madera grande ¿No? Y en granito No, en granito no Pero dame no de adamanto Muro decorativo Muro revestido de madera Muro revestido de madera A ver ¿Dónde está la madera? ¿Dónde está la madera? Aquí no hay madera Me estás engañando Pensaba que eran los muros Esos decorados De las caras Esas doradas Que hay en las casas Pero A ver Muros y adornos Muro con moldura Muro revestido de madera Lo cogió bien ¿No? Sí 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 Es el mismo de antes El muro sin adornos Sí Exactamente Muy poco adornado Ventana con capitel Doble decorada 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 Sin adornos Con moldura Decorada ancha Sencillo Vale Este de aquí Me hubiese gustado Que fuese El que os decía Pero No Este tiene ahí Una columna por en medio Puro sencillo estrecho Estrecho sin adornos Decorativo estrecho Estrecho con columna En ángulo Hay un montón de cosas diferentes Base de arco Arco estrecho Esquina de arco grande Y por aquí ¿Cuál es ese que falta? Eh, eh Paredes decorativos de madera Espera, espera A ver si es esto Lo que os decía Ah, pues no Son diferentes Ah, esto no los he visto No me acuerdo de ellos La verdad Hay otro Vale Es algo de madera Por la parte de abajo Se puede hacer algo Se puede hacer algo Está bien Estoy buscando Serán los datamanto Que no han aparecido Cuando ha dicho Nuevas opciones de construcción Pensaba que iba a ser aquí Porque aquí Faltan un montón de cosas Creo yo Inmobiliario Pues no hay nada nuevo Ok Eh Que salgas El escudo ¿Cómo es? A ver, podemos verlo Quiero verlo Bueno, asumo que aguantará Es de De mithril Si no aguanta este Los golpes Vale No sé cuál es más avanzado La verdad Desbloquear La construcción La construcción de base Supongo que el datamanto Ha quedado roto Si puedes reparar El puente de Cazatún Así que esto para dejar Esto para dejar Vamos a ir a reparar La base del jefe troll ahora Me he dejado algo No puedo más Porque me falta oro A los lingotes esos Puedo hacer No, no puedo hacer La Esto también me falta oro Para hacer la armadura Y me faltan dos recetas Dos estatuas A ver si puedo conseguirlas Antes del episodio siguiente Vale Vale Pues 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 Ah Si no Espera Nos queda Palo Cierro Para hacer el barrilete Ah no Falta acero Nada Nada No puedo hacer acero No Entonces La Aquí La cama La cama de mansión Vamos a hacer la cama De la mansión A ver tú Cama Que has avanzado Desde un petate No No tienes eso Porque Ah es porque he cogido el barrilete Sin querer Vale Ahora es un rollo No Tente a viajar No A ver Atrás Ahora suelta la obra maestra Aquí en medio Por favor Y mi lámpara Ahora Perfecto La cama Cama de mansión A dormir como un rey Que soy un rey Claro Vale No ha desbloqueado nada Pero bueno Está hecha Adjudicar Oh Qué pedazo de cama Es más Voy a dormir Estoy cansado Vamos a reparar la estatua Y ver si podemos hacer Y reparar la estatua De la estatua La Ahí tengo que comer La fragua del De Durin A ver qué parece Llevando la jarra de cerveza más grande Que ha visto un enano nunca Y no Solo hay uno No he encontrado otra Pero es que tampoco hay donde ponerla No Vale guay Pensaba que iban a haber dos Es que estos orcos No saben construir escaleras Y casi me caigo A ver Siguiente pieza Que las he ido acercando un poco Por aquí Ahí tienes que ir Vamos Con la galleta Más grande del mundo Para acompañar Galleta salada Para acompañar la cerveza Y esta fragua Es diferente por aquí arriba Libro Ah y libros aquí No me acordaba Es verdad Habían cosas por aquí tiradas Ahora miramos Pieza perdida Y solo son tres Vale guay He traído esta por aquí Que estaba ya al fondo Aquí Vamos a encender La gran fragua de Durin Ya sabéis que estas cosas me gustan Y aquí corre, corre, corre Ah Te despierta Aquí se te vea la cara No se te vea la cara Da igual Vale, ya se te vea la cara de dragón ahí está ya sabéis que no es nada necesario pero bueno quedaba bonito y a los enanos le gustaba no tiene nada que decir se acerca una horda es verdad que salían hordas no me acordaba de esto botas de protección de duri me están dando una armadura amarosa no he conseguido hacer la anterior y ya creo que tengo la siguiente a ver orcos van a llover orcos no hay están es mi casa pedazo martillaco no y si si el martillo va el martillo funciona a ver cómo se nota que cambiado que está de nivel 4 y va todo el rato con armas de nivel 3 fijar la diferencia este juego escala mucho con los objetos y las armaduras lo mismo por acá hay orca horda os voy a asesinar pero humilmente contra animales aún no tengo nada a ver tengo que hacerme un arma para los bichos asquerosos jajajaja y si a la verdad de chulito porque tienes armas nuevas perro tú estás victoria no corráis os quiero matar a todos por nada y es que menos mal que he hecho el arma antes de venir pues no me acordaba la verdad que cuando enciendes la grana la gran fosca me ha pasado en todas me parece que nunca me acuerdo y aparece la horda uy hemos ganado bueno un poquitín de escoria un librito alguna cosa está bien interesante por cierto la estatua no no espera espera por pasos esto hay que quitarlo hay que limpiar esto del bicho a ver la gran fragua de durín han dado un montón de cosas el yelmo de la guardia de durín nivel 2 todos los yermos y los niveles está muy mal como todas las creaciones del padre de los artefactos enanos protege contra la sombra protege contra la sombra lingote de hierro durinul nivel 5 mira me estoy intentando fabricar la de nivel 4 y ya desbloquea la de nivel 5 si es que esto del mundo abierto es una locura pero bueno igualmente necesito el hierro durinul ese que no no tengo y metal estelar que acaba de gastar todo lo que tenía antes de durín otras de protección el patrón de cantería de las obras maestros ni nada el hacha de durín 2 de 4 aquí es donde se forja pero nos faltan dos y tenemos dos orcópolis aquí al lado en cada orcópolis nos pueden dar un fragmento supongo pero de momento no nos han dado en en orcópolis todos vale 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 y el durinul este no podría hacerlo aquí no me falta me faltó un mineral que mineral me falta por descu que mete el hierro durinul este pues la verdad es que no me acuerdo vamos a fa libro de usnur ahí uy 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 un libro lo he pisado qué 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 he pisado un libro por lo pocos que hay que los enanos no tienen libros recordad que esto estará robado por aquí había otro no salía que había otro en estas por no legendario de turín el primero coria monedita pues juraría que salía que había otro libro por aquí algún punto avena vaya trono se hizo este con cuatro cuerdas y dos maderas libro de usnur aquí no son de esta pero está por aquí pues he pisado otro es que como se entere mi antigua profesora me 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 da una cuelleja caca hay que limpiar la caca también ok pues vamos a reparar la estatuita y necesitamos oro si la tengo vale reparar la estatua de durin quinto creo que es esto libro de usnur parte 3 se ha caído de la estatua este no lo he pisado pero se ha caído desde allá arriba se la ha roto la esquina no canto quiero cantar a ver cantar al señor durin pues nada aquí me quedo esto es muy grande hay que hacer un trono a medida enana hay que hacer así como te agachabas tú así ahí está no queda nada bien pero soy turium autoprogramado rey de moria y este no es mi trono pero lo será y esta será mi base sí 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 yo creo que sí la verdad es que sí la verdad es que sí tenemos luz natural es una habitación grande tenemos un montón de estatuitas aunque podemos fabricar todas las que queramos tenemos hay un montón de caca por el suelo literalmente caca y caca de piedra y caca de troll y caca de orto pero bueno la limpiaré toda también y tenemos dos niveles están los niveles superiores y los niveles inferiores no sé es muy grande la verdad que es muy grande podemos probar podemos probar no sé muy bien el rollo de las hordas como aparecerán en teoría poniendo una puerta gorda ahí o arriba que hay pocas entradas pero bueno supongo que poniendo ahí mejor y hacer que la base solo sea hasta ahí hasta ese muro quizás ayude a que no entre que aparezcan por allí no me importa pero mientras no vengan a atacar claro la iluminamos toda bien quitamos el adefesio este del rey troll y a construir la base me da miedo toda la base otra vez bueno tengo que picar un montón de adamant o porque tengo 200 o 300 solo bueno seguiremos habéis visto la pelea contra el rey troll un montón de un par de biomas nuevos tenemos armaduras y armas para fabricar a saco pero nos faltan algunos minerales dentro de poco podremos hacer un gran upgrade de armamento y estamos al lado de la mesa de tallas que nos dará más recetas y además aquí hay dos orcópolis las dos necesarias supongo para tener el hacha de durinal completo y la dragona que necesitamos hacer el mitril que ya podemos hacerlo no hay problema tenemos una piedra de viaje rápido y la faragua de mitril ya preparada no recuerdo si la primera pelea de la dragona necesito un mitril o no la el arma de mitril o no no me acuerdo como aquí está todo desordenado ya no sé si puedo ir o no puedo ir pero bueno iremos primero aquí pongo que por aquí o por aquí se puede llegar a las orcópolis en cuando tenga la armadura siguiente o la siguiente de la siguiente no sé si podré tenerla y algunas armas más de nivel de este 4 o 5 creo que son 4 con las que puedo hacer nos vamos a por las orcópolis esta sea por el hacha de durin y cuando queráis reparamos el puente de caza zoom pero bueno no podemos hacer nada porque detrás del puente de caza zoom está la maldición la puerta con la maldición de la dragona es la animación de vídeo que nos perdimos porque salimos detrás de una puerta enorme que no pude romper a tiempo y pero en teoría la dragona rompe el arreglo del puente de caza zoom que habían hecho los orcos y pone una maldición que son los sellos lilas esos en la puerta de salida la puerta de salida de moria justamente bueno la puerta que da el camino para salir de moria mejor y necesitaba para romper los sellos esos pues el hacha de durin básicamente así que por mucho que podamos reparar el puente no podemos salir porque necesitamos el hacha igualmente si queréis ver todo esto con más detalle y el orden correcto y con un tonio perdido en la historia que la va descubriendo poco a poco os recomiendo ver la primera serie del gran enano rujo ahí se forjó la leyenda del hombre este que mira las velas le susurra las velas porque hay una vela y colgar en el casco que habrá que quitársela ya no listo nos vemos en el siguiente episodio espero que os haya gustado se viene de construcción exploración orcopolis orcopolis dragona y nuevos minerales espero muchas gracias por ver el vídeo y si te ha gustado dale al like que es gratis o suscríbete para ver más vídeos